Nací en mi lindo Terán, en mi pueblito querido Con el amor de mis padres y el de mis abuelitos A los que yo quise mucho, me criaron desde chiquillo A esa tierra yo agradezco por ver plasmado su suelo Aquí muy adentro del pecho, en el corazón lo llevo No importa que yo esté lejos Siempre está en mis recuerdos He trazado muchas metas y una de ellas regresarme Si en vida no cumplo mis sueños, aunque sea para sepultarme Quiero metapes a tierra Y me cubran con azar Aprecio tanto a mis viejos, por ver sembrado el ejemplo Dejar su amor en el campo, siendo siempre bien honestos Con la frente siempre en alto Nunca olvidando su suelo En mi general Terán, puro corazón alegre Sus huertas son su belleza Al igual que sus mujeres Todititas son hermosas Ahí dejé mis quereres He trazado muchas metas y una de ellas regresarme Si en vida no cumplo mis sueños, aunque sea para sepultarme Quiero metapes a tierra Y me cubran con azar 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 Y me cubran con azar